¡Suscríbete al canal! Aquí estamos chicos en un nuevo vídeo y hoy nos toca War Thunder, Ground Forces Y aquí tenemos chicos, estamos ya con el Stug 3F El altitanque de la línea de mana de Tier 2, al cual ya lo he desarrollado, ya lo he comprado Y aunque lo tengo de Stug, es un pequeño bicho con una mala leche impresionante Bueno, estamos aquí en el mapa de Canelia, al cual me he ido flanqueando Estamos ya al inicio de la batalla, me he ido flanqueando Y vamos a coger una posición de disparos sobre el enemigo que vais a ver lo buena que ha resultado Los he sorprendido a todos y me he puesto, no las botas, pero si las zapatillas Ni que, ni que, ni que lo digas, porque me he puesto... ¡Ay! Lleno Bueno, aquí tenéis el Stug, es decir que me está gustando mucho Si ya el Stug pequeño, el de Tier 1 es bastante troll Este de Tier 2 es mucho más troll, su cañón ya con la bala de stock esta que le tengo ahora mismo Está totalmente de stock, no tengo nada desarrollado Simplemente tengo... estoy desarrollando lo que son las partes de... de... de reparación Por aquí no suben o por sube o lo inquinemos Y lo que estoy haciendo en el mapa es, si veis estoy pegado justo a la izquierda de todo el mapa Para flanquear al enemigo y darle por la parte de atrás, ¿vale? Es una zona de captura en el medio Para lo cual tenemos que hacer el equipo capturar en el medio Pero yo con el antitanque no me voy a ir a capturar en el medio Voy a utilizar el antitanque escondido entre los árboles Y... es decir que la batalla es en modo realista No es la... sigo jugando en modo realista Y poquito a poquito también haremos alguna simulación Pero al momento me resulta más fácil jugar en modo realista Y también me está gustando muchísimo Recordaros que en modo realista pues no hay ayudas del tipo de apuntamiento Ni de la distancia del enemigo y todo Simplemente asomparas el tag y a buscaros la vida, ¿vale? Bueno, aquí estamos, ya hemos conseguido la parte del flanqueo Y estamos buscando... mirando... me paro un poquito a ver si hay alguna... algo que descubro Pero nada, avanzo un poquito más y empiezo a buscar a los enemigos El Stuck se comporta, la serie, la verdad que se comporta muy, muy, muy bien Me ha sorprendido gratamente y es un buen pedazo de bicho para hacer unas buenas bajas Además hace one shot, si tiráis bien a los sitios Que da gusto, ya lo veréis, ya lo veréis Y además, bonito, bonito, no es que lo tengo sucio Pero ¿qué pasa? Ya lo lavaré Hoy es domingo y no me apetece currar Más... más de lo habitual Os hago el vídeo, que no os quejéis Venga, sube, cabeza gorda, sube Sube por ahí Sube por ahí, que tenemos que llegar al final Bueno, aquí ya empezamos a ver Si os fijáis, estoy en el flanco izquierdo Ya estoy por donde más o menos deberían venir los enemigos Ahí descubro, ahí tenéis un tag Lo voy a seguir a la derecha Y vamos a verlo, ya veréis Vamos a ver lo que le va a ver Lo vamos a pillar de culo Ahí lo tenemos, no me ha visto Le apuntamos, ahí tenemos un T-34 Y fijaros Pim, pam, pum Al... Toma por saco De un solo tiro, toma por saco Primero baja Primero baja, reventado Me retraso Busco la posición adecuada para que no me descubran Y no mantener siempre... Más o menos me mantengo en la misma zona Pero intento no mantener la posición Que no sea siempre lo mismo, ¿vale? Mientras no me descubran no pasa nada Pero pues si me descubren Y que si viene alguno por aquí Intenta venir por aquí detrás, por detrás Pues que no me coja Bueno, ahí tenemos... Ya seguimos teniendo contactos enemigos Ahí no los vamos a ver Vamos a intentar tirarles ahí Hay que corregir la... El alza de la mira A pesar de que tiene un cañón No es un cañón largo Es un cañón semilargo Y hay que corregir un poquito la elevación Ahí le hemos dado Ya habéis corregido un poquito Tierra la velocidad de bala en este stock Que son de 700 y pico metros por segundo Con lo cual está bastante bien No hay que levantar mucho lo que es el cañón Y así le da bastante menos corrección Pero bueno, aquí estamos escondidos Agazapados Como un tigre En la selva esperando sus presas Sabéis, le he puesto un poquito de corazón Una insignia Seguimos intentando localizar enemigos Intentamos darle Vemos que se está moviendo Ahí le he perdido ya el tag Así que esperamos un poquito Con estos antitanques Si seguís jugando en este modo Hay que tener paciencia Ya sabéis que Para sacar atendimiento Si hacéis el loco Pues lo que vais a hacer Es poneros al fuego enemigo Y que os revienten el culete Y los antitanques Ya sabéis que cuando no tenéis torretas Son vulnerables por los laterales Y por detrás Porque tenéis que girarlos Y si os dejan inutilizados Pues no vais a poder girarlos Así que lo que estoy haciendo Es darle marcha atrás Intentando siempre ver La parte del enemigo Hacia el frente La parte donde fueron los enemigos Pero ahí descubro unos tags Con lo cual me voy a dar la vuelta Ya sabéis que aquí en War Thunder Ves igual los tanques Sí, aquí en War Thunder El movimiento de los tanques Y la reacción es mucho más realista Que Que con todo tipo de juegos Ahí tenemos ya Otra lista de enemigos Con lo cual Me voy a situar aquí en posición Vamos a intentar ver Ahí no vemos bien No vemos bien Porque no se me metan Pero ahí tenemos a uno Ahí tenemos a uno Y ya le apuntamos Le tiramos ¡Impacto! Ahí tenemos a dos Dos incautos ahí que están Vale, pues venga Vamos allá Empezamos a apuntar No te vayas No te vayas ¡No te vayas! Le tiramos otra vez ¡Impacto! Le seguimos dando para ahí Ahí tenemos a dos juntitos Que no me están dando el culete No me han visto Están recibiendo impacto No saben de dónde ¡Impacto crítico! Ya empieza a arder el muchacho Pues lo vamos a apuntar Al de la izquierda ahora Le tiramos otro más No, le tiramos al de la izquierda Le tiramos al de la izquierda Y ¡Pum! De un tiro destruido Y ahora le vamos a dar al siguiente Le llevamos dos bajitas Le tiramos a este ¡Pum! ¡Impacto! ¡Impacto otra vez! Le llevamos una buena cantidad de impactos Y ha reventado Le llevamos tres bajas Chicos Aquí con el slug Aquí ha gazapao Ya veis que Utilizando con un poquito de cabeza Y aprovechando su cañón Y su camuflaje Y su, digamos Su baja línea de visión Lo que se puede conseguir Ahí tenemos Más contactos enemigos Vamos allá Vamos a por ellos Que los destruiremos Hoy me voy a hacer La gran partidaza Decir que habitualmente No me hago partidas como estas Ya sabéis que Las corbadas Esta partida ha sido sin corbadas Extrañamente No sé por qué Será porque domingo Y no he ido a misa Bueno, ahí tenemos Intento buscar la posición del tiro Apuntamos ahí bien Vale Y ahí tenemos Vale, ahí tenemos Otro de costado La apuntamos La apuntamos No me daba Me daba ¿Qué pasaba? Me liberaba un poquito Lo que es la mira Y me necesitaba buscar un poquito Mejor la posición Ahí le tenemos ya tiro Le tiramos ¡Impacto! Ya se retrasa Ajustamos un poquito Lo que es la posición del tanque Volvemos a apuntar Un poquito elevado La mira Y... ¡Otro tirado! Ya son cuatro La MOAB Y aún seguimos con la posición Sin ser descubierta Y ahí seguimos protegiendo Lo que es la base La captura de nuestros compañeros Tiramos ahí Hay que ajustar un poquito Más la elevación Es tiro ciego Simplemente sobre el tag Tiramos ahí a otro Tiramos ahí a otro Le vamos a tirar No le vamos a tirar Al final Le apuntamos Y no le damos No le damos Este era un tiro complicado Era un tiro complicado Sin ser ciego así No se podía tirar bien Pero seguimos aquí Mantener la posición Ya ves que tengo una posición Bastante buena Bastante cubierta Y con bastante capacidad Lo que es a los laterales Te podemos escapar rápidamente ¿Vale? Si me viene en alguno Así que es una posición Que en los dos Tiene escondido Y aprovechando lo que son Los órganos del vehículo Ahí ha reventado a otro enemigo Y al final decir Que la partida ha salido Muy, muy, muy bien Me está gustando mucho Este tanque Vamos a seguir La línea de antitanques alemanas Porque me está gustando Y si los demás son Así igual de buenos Pues disfrutaremos mucho jugando Impacto al enemigo Esta partida La he terminado Con 5 bajas Y una asistencia Que lo sepáis ¿Por qué? Porque me lo he currado Impacto crítico Y ahí tenéis La quinta baja Tiro ciego sobre él Rache de victoria Ahí lo tenéis Por 5 Stug 3F Un troll En tier 2 Ya sabéis tíos Bueno Seguimos aquí Ahí tenéis Las 5 bajas Ahí lo tenéis en el tablero Segundo en la tabla Manteniendo posición Que lo hemos capturado Estamos a punto de ganar Así que La partida se ha decidido Porque lo hemos hecho mejor Que el enemigo Ya sabéis que es habitual Y recordaros Que War Thunder Es un juego free to play Si no lo tenéis En la descripción del vídeo Tenéis un enlace Para poder crearos Una cuenta gratuita Lo tenéis también por Steam Como queráis Os queréis la cuenta Con el enlace Lo descargáis por Steam Y a disfrutarlo Está aún en fase alfa Tenéis aviones Tenéis tanques Y en un futuro También habrá barcos Para jugar todos juntos Recuerda que los mapas En modo simulación Y en modo realista Juegan aviones Y tanques Ahora mismo juntos Y en un futuro También habrá barcos Con lo cual El juego tiene muy buena pinta Ya ves que los gráficos También me prometen Y seguimos aquí De la probita Bueno Me voy para hacia abajo Epa Quieto parado Que me desvío Aún siguen derrapando Un poquito más De mi gusto Los tanques Pero no pasa Me gusta siempre Mi movimiento Que tiene realista Super realista Con el engranaje De las marchas Como engana de las marchas Y bueno Pues la partida No va a dar mucho más De sí Porque ya hemos ganado Estamos a punto De ganar la partida Por captura Así que ya sabéis Si os ha gustado Dad a like Favoritos Compartidlo Y nos vemos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!